Antes de comenzar con el video te agradecería que al suscribirte actives la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba nuevo video, no te tomara tanto tiempo, gracias. Para que no se pierdan ningún otro video que uso del canal y tampoco para que se pierdan de como conseguir todos los premios del evento AvaMax, porque yo voy a estar al pendiente de como se consiguen todos los premios para traerles un video explicándoles si es que en realidad lo necesitan para explicándoles todo como ganar cada premio, pero bueno gente ahora si comencemos con el video y no es mi nombre en coreano y mi unicornio es mi nombre en coreano también y ahora si comencemos. Y bueno, veo que te quedaste sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video te recomendaría una página muy segura para comprar tus robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y si, como lo viste y como lo estas viendo en pantalla, compra tus robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabes como comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice como comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el video. Y bueno, gente, ¿cómo es? Estamos aquí en lo que es el juego de Abamax, ¿vale? Estamos aquí en lo que es el juego de Abamax. Yo ya hablé sobre este juego, ¿vale? Sobre este evento, ya hablé justamente hace dos días. Pero el día no hay gente, les voy a hablar sobre el evento, bueno, sobre cuándo va a salir el evento, quién es Abamax y bueno, y por qué están haciendo este evento. También si los premios van a ser gratis y ver los nuevos mapas que han filtrado que se van a poder conseguir por las misiones. Que prácticamente yo los tengo confirmados un 100% de que podrían ser los mapas que vamos a cumplir en las misiones. Pero bueno, si es que no saben, ya les voy a hacer una etiqueta. Yo he hablado sobre todo este asamblea más y los premios. Yo he hablado sobre, bueno, hace dos días en el video les voy a estar sabiendo lo que va a ser la etiqueta. Para que vayan a ver lo que va a ser el video de, bueno, donde hablo sobre los premios y todas estas cosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el evento que prácticamente es de Abamax. Si no saben quién es Abamax, aquí tendremos un tuit, ¿vale? Aquí tendremos un tuit. Abamax es como una tipo cantante, ¿vale? Que va a estrenar su álbum en un concierto virtual en Roblox. Como ya lo hemos visto en diferentes eventos. Que ya son el evento de Turner At Home, ¿vale? Que ya lo hemos visto que han venido, que vinieron bastantes cantantes hispanos. Ya sean como Maluma, Lufonsi, bueno, y entre más, ¿vale? Entre más, Natasha también creo que estuvo. No me acuerdo qué cantantes estuvieron en el evento de At Home. Pero también en el otro evento que no me acuerdo cómo se llamaba, que también se presentaron en vivo. Creo que fue el blog, sí, en el cual están basando lo que va a ser todo lo que tiene que ver con este evento. Y, ¿vale? El evento, ¿cuándo empieza? El evento va a empezar el día de mañana. El día viernes 25 a las 4 pdt, ¿vale? Que en hora peruana sería a las 5 de la tarde. Bueno, a las 6, diré. Pero bueno, antes de seguir con el video, quiero decir. Si es que quieren que les traiga una hora exacta de todos los países, como ese Compi 2 y su estreno de Bug 2. Quiero que vean, quiero ver demasiado apoyo, ¿vale? Quiero ver demasiado apoyo en este video. Quiero ver un mínimo 100 likes en menos de 2 horas. Si yo quiero que más de 100 likes en menos de 2 horas, voy a traer un segundo video diciéndole las horas de todos los países. Aquí no va a comenzar el evento en vivo de Abamax. Así que todos ahorita a dejarles un like, suscribiros y suscribiros. Porque si no, que solamente dejan un like y no se suscriben, no se van a enterar de aquí lo voy a subir. Este segundo video diciéndole todas las horas del evento que va a comenzar. Y, bueno, de aquí lo va a comenzar el evento en cada país. Pero bueno, prácticamente en el siguiente tuit que tendríamos de RTC, ¿vale? De RTC que tendríamos este tuit en el cual nos dice. Que tendríamos algunas fotos filtradas del evento de Abamax con Roblox. Vale, en esta foto les voy a explicar un poco más de lo que yo he entendido. Y en lo primero que tendríamos sería, digamos, una tienda de ropa. ¿Vale? Van a sacar una tienda de ropa de los artículos de, no sé, digamos de la cantante. Porque se tiene que ver con la cantante este evento. Entonces, lo siguiente que sacarían sería esto de aquí. Que ya lo conocemos muy antiguamente en diferentes eventos que son la KED. Algo que me ha interesado bastante es que no han usado la temática de los vlogs. Es que vienen usando en todos los eventos que son en vivo. Pero interesante la cosa. También tendríamos que esto de aquí, no sé cómo es. O sea, esto de aquí no lo entiendo muy bien. Esto de aquí se dice que son las misiones. Que son lo que te van a mandar a hacer para que puedas ganar los artículos. También tendríamos lo que sería uno de los mapas en el cual lo vamos a poder ganar por mínimo. Porque aquí vemos lo que es la espada del evento de aquí. ¿Vale? Que tendríamos esta espada de aquí. Vemos que esta sería la espada que vamos a ganar en el... Bueno, esta sería la primera misión. Que sería la misión del cielo. La primera misión del cielo. Y tendríamos la segunda misión. Que sería la primera misión del infierno. ¿Vale? Que será la misión donde podríamos ganar la espada esta del infierno. Que es esa espada negra con rojo. ¿Vale? Que es rojiza. Mejor le vamos a decir. ¿Vale? También vemos que en este tweet... No. En este tweet solamente nos filtran los mapas. En el siguiente tweet de Bloxnubes tendríamos lo que serían todos los artículos puestos en los avatares. Algo que sí me va a gustar bastante sería esa espada de aquí y estas alas de acá. Bueno, no sé por qué. Pero ahora las alas no me gustan mucho. O de repente cuando ya las tenga... O sea, dentro de mi avatar probablemente me guste. No sé. Me gusta más entre esta espada y estas alas. Entonces, ustedes denme en los comentarios qué artículo les gusta. Qué artículo de este evento les va a gustar y cuál va a ser el que pueden llevar en su avatar. O lo van a llevar cuando lo obtengan. Y vale. En este tweet también nos dice que estos son todos los... Bueno, que son todos los artículos que va a haber del evento. Pero no está asegurado si es que todos van a ser gratuitos mediante misiones. O algunos van a costar Robux. Aún así yo los voy a comprar. Pero bueno. Prácticamente. En el siguiente tweet y último tweet. ¿Vale? Que es el más importante. Que bueno. Aquí tendríamos el siguiente tweet. En este. Además del concierto y fiesta de lanzamiento de Abama. Que sería el... Bueno. Su álbum de Abama. Del evento que estamos viendo aquí mismo. Sería que también Roblox ha hablado con Warner Music. ¿Vale? Que ha hablado con Warner Music. Para que diferentes artistas que estén en Warner Music. Hagan sus eventos en vivo. De lanzamientos de álbumes en Roblox. ¿Vale? Que serían como... Bueno. No sé si es que cantantes hispanos en el Warner Music. A ver. A ver. Me voy a buscar. Dos horas después. Y vale gente. Están investigando un poco sobre el Warner Music. ¿Vale? Sobre si es que habían cantantes hispanos en el Warner Music. Eh... Bueno. El Warner Music. Sony Music. Creo que son lo mismo. Bueno. Eh... Van a Music. Mejor prácticamente. Están investigando sobre su página. Si es que no habían cantantes hispanos. Y si hay bastantes. Digamos. Reggaetoneras hispanos. Entonces significa que. A los que les gusta el reggaeton. En especial a mí. Prácticamente. Van a tener sus cantantes favoritos en Roblox. Probablemente hasta las canciones de los cantantes favoritos. Que es algo que Roblox no nos permite. Pero que probablemente. Ya que Warner Music y todo esto. Han hecho colaboración. Eh... Prácticamente. Probablemente. Pueden hacer. De que los cantantes. Eh... O sea. Publicen su música dentro de Roblox. Y sería bastante interesante. Porque vamos a poder usar música en un copyright. Sin tener problemas. Ya de restricciones dentro de Roblox. Y sería algo que me gustaría bastante ver. En un futuro próximo. Pero bueno. Esta sería toda la información que hay sobre el evento de Abamax. ¿Vale? Que es toda la información que he encontrado. Hoy recopilado la más importante. Aquí también nos habla sobre que este es. Que este es el evento que comienza a las 4 PMPST. Que bueno. Es para estadounidenses. Más si no me recuerdo. Y vale. Eh... Tendremos. Esto sería lo único que he encontrado información importante revelante. Porque han publicado mucha más. Pero no es nada revelante. Porque siempre se repite. Hablan de lo mismo. O sea. Hablan de esto. Hablan de esto. Y esto. O sea. No hay mucha más información sobre esto. Pero bueno. Como ya lo dije. Eh... Si quieren lo que es. Eh... Como ya dije. La hora de todos los países. Como dice. Con pedidos. Quiero ver bastante apoyo. Más de 100 likes. En menos de 2 horas. Y también. Si es que quieren ayudarme con los países. A poner las horas. Porque yo solo me voy a demorar bastante. Si quieren ayudarme con los países. Pueden ir a mi grupo de Discord. Ya que ahí voy a estar esperando la meta de likes. Si es que llegamos. Para comenzar a poner lo que van a ser. Las horas de todos los países. Para traer un segundo video. Así que bueno gente. Nos vemos. Hasta el próximo video chicos. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.